Música Ese corazón me lo hizo tu luz Ese corazón me enamoró Todo lo que sí te ha partido Y te imaginé que vas a llegar Porque tú eres como la razón Y tú bailando que todo el sol De cuantos días te quiero visitar De cuantos cabines me puedes tardar Yo no creo que lo que me va a pasar Y me permite que me enamoran Y no te digas si me ilusiones Oye tu amor, oye tu amor Oye tu amor, oye tu amor Nadie me hace un día en el dolor Por mi vida Nunca hay nadie Dime, dame, 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 dame Como adoro, como yo Dime, dame, 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 d El Chaparrito 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 El Chaparrito